Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Amigos y amigas, bienvenidos sean una vez más a una entrega de su programa Huellas, el espacio de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Luyola. Como cada semana, tenemos la oportunidad de encontrarnos para conversar con un egresado de esta institución que se destaca en la sociedad. Y que bueno, que sea así y que pueda siempre poner en alto esos valores y principios que obtuvo durante su paso por la alta academia. Así que les invitamos a que usted no se pierda ni un solo momento de este Huellas. Huellas de nuestra institución El significado de Huellas Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Luyola. Huellas, trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa Huellas. Estamos de regreso con su programa Huellas y en esta semana estaremos conversando con la egresada Riclari Maríñez Lebrón. Ella es egresada de Técnico en Instalaciones Eléctricas, promoción 2016 del Instituto Politécnico Luyola. Y de inmediato le damos a ella la bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Riclari Maríñez Lebrón y me gradué en la promoción del año 2016 como Técnica en Instalación y Mantenimiento Eléctrico. Riclari, encantado de contar con tu presencia en este Huellas. Si queremos preguntarte, ¿cuáles niveles cursaste en el Instituto Politécnico Luyola? Bueno, yo en el Instituto Politécnico Luyola cursé 13 años de mi vida. Desde que tenía 4 años comencé a estudiar en el IPL en la Escuela Básica Padre Silvio González. Ingresé en perprimario, cursé los 8 cursos que incluye la Escuela Básica y luego los 4 cursos que incluye el bachillerato. Riclari, ¿por qué decidiste estudiar en el Instituto Politécnico Luyola? Bueno, ¿por qué decidí estudiar en el Instituto Politécnico Luyola? Primero, cuando era pequeña no tuve lecciones. Mi madre siempre me dijo a mí y a mis hermanos, ya de adultos, que ella siempre quiso que sus hijos estudiaran en el Politécnico Luyola. Que tuviera la oportunidad que ella no tuvo, porque cuando ella estaba más pequeña, el Instituto Politécnico Luyola todavía no era para mujeres. Entonces, ella nos inscribió. Ahora, en el tema del bachillerato y los cursos donde ya yo tenía más raciocinio y tenía más poder de decisión y de voto en mi casa, aunque hubiese sido una niña, me gustaba la metodología ignaciana, me gustaba lo que promovía, me gustaban mis compañeros, mis profesores, me gustaba mi institución. Y el Instituto Politécnico Luyola se volvió para mí un hogar. ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas? Bueno, mis materias favoritas, cuando yo estaba en básica, eran ciencias sociales y educación artística. Y en el bachillerato siguió siendo las ciencias sociales. Y le añadiría también que la geografía y la historia, y también una, bueno, otra asignatura que se añadió fue lengua y literatura. Yo cuando llegaba en esos momentos de tomar esas asignaturas, yo era tan feliz. Porque, por ejemplo, en ciencias sociales me gustaba mucho la historia, me gustaba la geografía, me gustaba aprender más de mi país, me gustaba aprender más del mundo en general. Entonces, era como que la hora o el momento feliz. Y el lengua y literatura me gustaban mucho porque me gustaba la literatura antigua, que a veces leíamos. Me gustaban también los libros, cuando los profesores nos ponían a escribir. Y sentía como que todo el arte que yo tenía guardado dentro, salía ahí. ¿Alguna materia que te haya dado dificultad y cómo la superaste? Yo diría que no solamente fue una, fueron varias. Todos los que estudiamos electricidad sabemos que hay distintas asignaturas de la carrera que son un poco difíciles. Y dentro de esas, para mí, fueron electrotécnea, fueron PLC y también instalación y mantenimiento eléctrico. Recuerdo que instalación y mantenimiento eléctrico y electrotécnea la daba Ronnie. Y PLC me lo daba Faustino. Y wow, yo recuerdo esos momentos y todavía me duele la cabeza. Pero yo creo que algo que me hizo superar esto es que yo me decía, si otros pudieran hacerlo, yo también puedo. Solamente tengo que esforzarme más, tengo que estudiar más, tengo que dar el más para poder superarlo. Y al final sí lo logré. En ciertos momentos sí fui tranquila, pero no diría que fui traviesa. Sí fui muy inquieta. Y la mayoría de los docentes me conocían por eso. Sí fui una estudiante aplicada en ciertos momentos, pero yo creo que lo que más me caracterizó de Loyola, o como estudiante de Loyola, era que yo era una persona muy inquieta, que no se quedaba tranquila, que le gustaba hacer más, que era una persona extremadamente servicial, que siempre estaba ahí para cualquier cosa, o sea, que si la pastoral, que si otro estudiante necesitaba algo, que si un profesor necesitaba algo también. Yo creo que eso fue lo que me caracterizó. No diría que tranquila, ni traviesa, sino una persona inquieta y con ganas de hacer más y de darle más. Qué bueno, Riclari. Cuéntanos qué maestro o maestra destacó en tu tiempo de estudio y por qué. En la escuela básica, profesores como Karen, como Anania, como Iluminada, como África, Indiana, Elizabeth Sosa, también profesoras como Teresa, impactaron de una manera significativa en mi proceso educativo. Y bueno, no solamente educativo, sino también en mi proceso personal. Mis hermanos y yo ya tuvimos una situación, y fue que mi madre tuvo que irse al extranjero a trabajar para un mejor porvenir para nosotros. Y llegó un punto donde nos estábamos descuidando, donde no prestábamos tanta atención a la clase, y se notaba que algo nos faltaba. Y estas profesoras se encargaron de ser nuestras madres en todo ese trayecto. Y yo diría que al día de hoy, yo sigo viendo en ellas esa figura materna que nos apoyó y nos dio refugio en estos momentos tan difíciles. Y también en el bachillerato, puedo mencionar a varias personas que no solamente son docentes. Está Mérquida del dispensario, está también Jordania, que era la psicóloga, está Víctor, que era mi profesor de religión, está también Mayrení, que era mi profesora de sociales. Y puedo seguir mencionando más, pero específicamente estas personas me ayudaron a crecer como ser humano. Me ayudaron a crecer en el ámbito educativo, en el ámbito espiritual. Y yo voy a estar agradecida con ellos por el resto de mi vida. Esta pregunta no se puede quedar. ¿Participaste del ballet folclórico, el grupo pastoral, voluntariado? Si la respuesta es afirmativa, háblanos de tu experiencia en eso. Yo diría que fueron varias. En la pregunta anterior, yo respondí que yo era una persona muy inquieta. Inquieta en el sentido bueno de la palabra. Yo estuve en la básica en el ballet clásico, pero recuerdo que mi primera presentación en público no fue en ballet, fue en una poesía en tercero de básica de la profesora Iluminada. Recuerdo que para ese entonces yo no sabía dividir. Y ella nos dio un pequeño examen. Y yo saqué muy malas calificaciones en esa pequeña práctica. Y la profesora Iluminada me dijo, tienes que mejorar esas calificaciones si quieres seguir participando. Y como yo quería seguir participando, mejoré mis calificaciones. En la superior, yo sí fui parte del ballet folclórico. Y también fui parte del teatro con Amaravis. Concerniente al voluntariado, sí. Incluso creé junto con unos amigos el voluntariado que existe actualmente en Loyola, que es el voluntariado Dasmas. Y esto fue algo que, a pesar de que se le puso el nombre, voluntariado Dasmas, como en ese momento, yo hacía voluntariado anteriormente en Loyola. No con un nombre específico, pero las labores que hacía sí eran de voluntaria. Y siento que esto ayudó a mi proceso personal y espiritual. Y también como que me impulsó a ser la persona, o a seguir siendo la persona en la que me estoy convirtiendo en el día de hoy. Yo también fui parte de muchas actividades que hacían los jesuitas allá. Yo fui parte de Fija. Fui parte también de Fe y Vida, que fueron experiencias que marcaron un antes y un después de mi vida. Y seguí participando en ciertas cosas. Participé también, o bueno, fui parte del comité de estudiantes y profesores que verificaban las cosas que estaban bien y estaban mal en un tiempo. Pero sí, hasta ahora creo que eso fue lo que más hice. ¿Algún compañero de estudios que recuerdes de manera especial y por qué? Yo hice grandes amigos en Loyola. Incluso mis tres mejores amigas nos conocimos en Básica y actualmente seguimos siendo mejores amigas. Pero hay alguien en específico que marcó mi vida de una manera muy positiva y que al día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño. Y es Eurik. Eurik yo lo conocí estando en Fe y Vida. Y recuerdo la alegría que él transmitía. Él estaba en una habitación y tú sentías esa paz y esa alegría. Te la transmitía completamente. Él falleció faltándole poco tiempo ya para graduarse. Y nos marcó a todas las personas que lo conocimos. Y si me preguntaran por alguien que yo pudiese utilizar como referente concerniente a mi tiempo en Loyola, como referente de persona buena, una persona feliz, yo mencionaría y seguiría diciendo Eurik. Bueno, Riclari, con tu anuencia, vamos a hacer una pausa en su programa Huellas, pero cuando agresemos seguiremos conversando contigo. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas, además, el minizoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Vela Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Estamos de vuelta con Huellas en esta semana, conversando con la egresada Riclari Mariñez Lebrón, quien es egresada de mantenimiento eléctrico, ¿verdad que sí? Mantenimiento e instalaciones eléctricas, promoción año 2016 de Loyola. Ya en esta parte del espacio, nos gustaría, Riclari, que tú nos hables acerca de qué significa el Instituto Politécnico Loyola para ti. ¿Qué significa el IPL para mí? El IPL significa mi hogar, significa mi alma mater, mi casa de estudio. Fue el lugar que me vio crecer, me vio desarrollarme como persona, como profesional y también en lo espiritual. El IPL es el lugar que me vio llorar, me vio reír, me vio celebrar y al día de hoy sigue siendo el lugar donde yo fui más feliz. ¿Qué extrañas del IPL? Yo siento que lo que más extraño del IPL son las personas. Recuerdo que cuando estaba en básica, estaba loca por salir de la básica. Yo decía, wow, ya yo quiero subir a la superior. Y en la superior me pasó igual. Pasaba los cursos y yo decía, no, ya yo quiero salir, ya yo quiero salir. Yo quiero que llegue la hora ya que yo esté en la universidad. Y luego que yo llegué a la universidad, comencé a valorar más las cosas que viví, tanto en básica como en la superior, como en el bachillerato técnico. Recuerdo que yo fui tan feliz y esos pequeños momentos, esos pequeños momentos, yo siento que no los valoré como debería. Habían clases que yo me sentía tan frustrada y decía, ya yo quiero que esto se acabe. Pero recuerdo que mis compañeros me hacían sentir feliz. Había uno de los chicos que se llama Anderson, nosotros le decíamos chiqui, que siempre se sentaba atrás. Y nos hacían tan memorable estudiar. Y también uno era parte. Entonces, esos son de los tipos de cosas que yo realmente extraño. Extraño estar sentada atrás con los chicos. Extraño también reír. Extraño compartir con ellos. También extraño mis pláticas con el Padre Martín. Yo siempre me sentaba en su oficina o me lo encontraba en el patio, me sentaba a hablar con él. Extraño mis pláticas con los jesuitas. Extraño mis pláticas con Luna. Sí, verdaderamente, esas son de las cosas que yo más extraño. Háblanos sobre tu formación profesional luego de salir de la academia. Mi formación profesional después del IPL, yo siento que dio un cambio del cielo a la tierra. Dirán, bueno, pero tú estudiaste instalación y mantenimiento eléctrico en el Loyola. Tú estudiaste una carrera técnica. Porque te fuiste a una licenciatura totalmente distinta a lo que estudiaste en bachillerato. Y yo diría que lo que me impulsó a estudiar diplomacia y servicios internacionales en la Universidad Católica Santo Domingo fue lo que viví en el IPL. Fue lo que el Politécnico Loyola creó en mí. Fue lo que me ayudó a desarrollar. Entonces, yo siento que Loyola tiene mucho que ver con con mi actual carrera profesional. Actualmente ya me gradué de la licenciatura y ahora mismo estoy haciendo un máster en cooperación internacional y gestión de políticas públicas y programas de desarrollo. Entonces, todo lo que he estudiado va enfocado en el magis, en esa vocación de servicio que Loyola desarrolló en mí. O bueno, que ya yo tenía, pero Loyola me ayudó a desarrollarla más. Entonces, sí, mi carrera profesional va enfocada en eso, en el dar más, en qué yo puedo hacer por las personas y cómo desde mi posición yo puedo hacer más. Ahora, coméntanos sobre tu trayectoria laboral luego de salir del IPL. En mi desarrollo laboral, luego de yo salir del IPL, yo podría decir que ha sido bastante bueno. Recuerdo que cuando salí tuve que hacer la pasantía en Edesur Dominicana y una de las materias que más dificultad me daban también en el bachillerato era AutoCAD y cuando llegué a Edesur comencé a trabajar en AutoCAD y me di cuenta que no era tan difícil como yo lo veía cuando estaba estudiando. Luego de Edesur hice otra pasantía también en la Asociación Popular y luego de ahí entonces volví a mi alma mater, a mi casa de estudios, a Loyola, pero esta vez como trabajadora. Fui la asistente y la secretaria de pastoral y del padre Lázaro. Acá duré alrededor de un año y medio, casi dos años. Ya luego de acá me fui a hacer el summer, luego regresé al país y entonces seguí trabajando con los jesuitas, pero en esta ocasión en el colegio Loyola, específicamente con la pastoral juvenil a nivel nacional. Trabajé con el padre Osvaldo, cariñosamente Chocolate, trabajé con el padre Francisco, cariñosamente Meyo también. seguí trabajando en ese mismo sentido de la espiritualidad ignaciana, con los jesuitas. Luego seguí trabajando con la Cóndor, que es la Comisión Nacional Dominicana de Religiosas y Religiosas de la Cóndor. y luego de la Cóndor se dio una oportunidad de poder trabajar en el área y comencé a trabajar con la Organización Internacional para las Migraciones y también con la Cancillería en lo que se le llamó el Plan de Normalización para Venezolanos. Acá duré también alrededor de un año y medio, casi dos, y comencé a trabajar en el terreno, las cosas por las que anteriormente había estudiado. Y me encantó la experiencia. Aquí en Loín, yo conocí a Franklin. Franklin es el asistente de la UNESCO, bueno, el asistente no, el punto focal de la UNESCO aquí en República Dominicana. y recuerdo que con mis compañeros le pedimos que nos facilitar un curso para poder trabajar o empaparnos más con el Sistema de Naciones Unidas. Entonces, a raíz de esto salió una capacitación que se llamaba herramientas programáticas del Sistema de Naciones Unidas. Acá aprendí muchísimo, aprendí cómo se maneja el Sistema de Naciones Unidas, específicamente desde la UNESCO. Y, entonces, esta experiencia y mi desempeño en el curso me dio la oportunidad de comenzar una pasantía con él, específicamente en la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Entonces, a raíz de esta pasantía en la Comisión, he podido trabajar con diferentes proyectos y programas que incluye la UNESCO. Específicamente he trabajado con proyectos de educación y salud sexual y reproductiva basada en valores. He trabajado también en proyectos de cambio climático, de reducción de desastres y ha sido una experiencia maravillosa. También pertenezco al Club Juvenil UNESCO en el país y fui la representante o la delegada del decimotercer Foro de Jóvenes de la UNESCO con el nombre de los impactos sociales del cambio climático y la necesidad de lograr una transición climática equitativa. Este foro se celebró en París, Francia la semana del 13 al 17 de noviembre de este año 2023. Actualmente soy o funjo como analista de política exterior bilateral para África y Medio Oriente en la dirección de relaciones con África y Medio Oriente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y siento que esta experiencia me ha ayudado a crecer como profesional así como persona así como persona Estoy muy orgullosa de mi equipo, estoy muy orgullosa del trabajo que estoy haciendo y también estoy muy feliz por estar aquí. ¿Y cómo te ha ayudado lo aprendido en el IPL luego de salir de aquí? Lo aprendido luego de salir del IPL me ha ayudado bastante en mi vida. Yo diría que hay una frase que yo siempre tengo pendiente y presente en todas las etapas de mi vida y es que tengo que dar el más para servir más y mejor. Entonces esa es la filosofía que que tengo en mi vida en todos los ámbitos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal como en el ámbito académico como en el ámbito espiritual. Entonces yo siento que lo yo la parte de formarme como técnica me formó como ser humano y por eso estoy agradecida 100% y por el resto de mi vida con la institución. Estamos conversando con Riclari Mariñez Lebrón quien es nuestra invitada esta semana en Huellas hacemos otra pausita y volvemos en breve. Estás escuchando Huellas Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola te sugerimos que visites nuestro parque didáctico donde podrás recorrer áreas de especial interés tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero la colección de maderas también el Jardín de las Coníferas además el minizoológico Félix Servio Ducudrey el mural Vela Zanetti entre otros espacios que esperan por ti haz tu cita ven con tu familia llámanos al 809-528-4010 extensiones 3082 y 3060 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía recuerda cuando visites nuestra institución te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola Estás escuchando Huellas seguimos con su programa Huellas el espacio de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola hoy conversando con Riclari Maríñez Lebrón ya en esta parte del espacio queremos preguntarle a Riclari que nos hable de la experiencia que ella tiene actualmente formándose en el extranjero La experiencia formándome en el extranjero yo siento que ha sido muy retadora pero a la vez siento que va a dar esos grandes frutos por los que yo vine acá para mí el reto más grande hasta ahora ha sido el tema del clima y el choque cultural pero siento que me estoy adaptando muy bien y me gusta lo que estoy estudiando me gusta la forma en la que otras personas ven la vida me gusta conocer nuevas culturas y también aprender de ellas entonces siento que la Riclari que vino aquí a España a estudiar va a ser una Riclari cambiada cuando llegue a la República Dominicana y no cambiada en el mal sentido sino que va a tener nuevas experiencias va a traer nuevos logros va a traer también nuevas formas de trabajar de ver la vida de implementar diferentes cosas con perspectivas distintas y yo siento que va a ser muy buena o bueno está siendo muy buena esta experiencia ahora ofrece la Riclari un consejo a los jóvenes que entienden que el estudio no es la mejor vía de superación para aquellos jóvenes que entienden que el estudio no les va a servir para nada porque ya lo he escuchado anteriormente quiero decirles que sí que sí les va a servir que sí les va a funcionar que a través de la educación es que realmente los pueblos logran su desarrollo y logran su verdadera libertad yo les exhorto a cada uno de esos jóvenes a cada una de esas personas que están allá afuera en las calles que piensan que a través de la educación no se logra nada que lo intenten que estudien que se esfuercen que luchen por aquellas cosas que les gusta y que ustedes creen realmente que si tú lo que quieres es cantar pues estudia canto y sé el mejor cantante pero estudia porque a través de la educación es que realmente se logran los grandes cambios tremenda recomendación tremendo consejo que has ofrecido y muy oportuno reclari queremos agradecerte por habernos acompañado esta semana en huellas habernos compartido acerca de tu experiencia vivida en el paso por Loyola y que bueno que continúa desarrollándote formándote para seguir aportando a la sociedad gracias de verdad que sí bueno amigos y de esta forma hemos culminado su programa huellas en esta edición queremos recordarles que si por alguna causa o motivo usted no pudo escuchar el programa en vivo no se preocupe ya que lo puede escuchar a través de nuestro portal www.magicfm.pl.edu.do pero también este programa queda grabado verdad que sí a través de nuestro canal de youtube institucional instituto politécnico Loyola usted entra a youtube busca instituto politécnico Loyola y ahí le va a salir entonces la edición de huellas correspondiente a esta semana con Riclari Mariñez así que definitivamente no hay excusa para no poder escuchar el espacio señores si Dios lo permite nos reencontramos en otra próxima edición hemos presentado huellas un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos que se